hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les voy a mostrar esta figura de hop toys el marty matt fly 2 vean los accesorios aquí tenemos este envase de pepsi que sale en la película no tiene los derechos se ve bastante padre vean el maletín a lo mismo no tiene la marca nike pero vean qué detalle del maletín tenemos también la patineta voladora lo mismo no tienen la marca mattel como podemos ver la figura no se parece yo le daría un 7.5 pero es lo que hay del personaje la chamarra está bastante padre el objetivo de este vídeo es repintar estos tenis no tiene los colores como en la película aquí les voy a dejar una foto vean de este lado no no tiene nada que ver con los originales lo que vamos a hacer es repintarlos y además con unas etiquetas que conseguí vamos a dejarlo como en la película vean aquí tenemos las etiquetas tenemos la del maletín los display que se le pone enfrente de los tenis tenemos la marca mattel pepsi no se ve ahí el logo de nike porque es blanco pero también lo tiene no hay una buena marca any la cara que es un video que nos da con los otros con los dos tiendas y también lo tiene que ver con las huesas de la parte de los otros tres conocidos ce nesbamos en el papel y también lo tienen la marca no va a vamos a ver que te lo imaginamos que B�� Ruth nos va a dar un video lo difícil y nos va a dar un video 1 voy a dejar la parte de la parte de mi facebook para ver con nosotros pero te lo pienso y a todos los como va a dejar un video de los efectos que vamos a dejar un video a ver con nosotros y a todas los datos para que nos va a dejarlo que te donde si tenemos el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Hay algo muy familiar sobre esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!